Qué alegría, qué felicidad a mis amigos de la Junta Directiva ¿Dónde están los amigos de la Junta Directiva? Arriba la mano Están contentos, arriba la mano Que te fuiste con mi amigo Pero no estoy ofendido Debe tener la razón Oye bien lo que te digo Que si harás no haber nacido Al hacer comparación Te tendré como castigo Que al sentirse más querido Vas a ser león a traición Hay un dicho conocido Que el que rubo fue un amigo Por traidor y por canalla Se le pudre el corazón Que el cuento quiera mi amigo Porque si serás testigo De lo mucho que me amaste Y nunca más estar tranquilo Porque vas a traicionarlo Como a mí me traicionaste Y el cuento quiera mi amigo Porque cuando esté contigo Vas a recordar lo nuestro Y al fin te habrás convencido Que aunque me copie el estilo Yo sigo siendo el maestro Dice ahí que venía del sur Que en un carro colado Traía cien kilos de coca Y va en corrompo a Chicago Así lo dijo el sopló Que los había denunciado Que los había denunciado Y habían pasado la aduana La que se dejó a los de Texas Pero en Perú San Antonio Los estaban esperando Eran los ricos de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que le tuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Porque si no los mataban Porque si no los mataban Porque ya muy media y 16 A mí me rondan al aire El maravilla una patrulla Se vio a volar por el aire Hacen beso a aquel combate Lo mejor que ya masacre Está bueno La espera Decían y no quitará Eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, mi Jerry Porque yo no sé cantar A todos los buenos amigos Que están cercando Acérquense, señores Venga Buenas tardes Soy el GG de GG, señores Me respetan a todos los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Y por ahora Será mi altura Pues ya es grande Pasaré muchos años Y no pienso dejar de ser puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro aunque se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Soy el GG de GG, señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les te dure el sol